El Dodge Viper es mundialmente famoso por una cosa, matar personas, o sea, sí, pero no sólo por eso. Sino por ser el auto más altito extremo que una marca ha producido en toda la historia, rompiendo todos los paradigmas de lo que tiene que ser un auto, carajo. ¿Quieres ahorrar combustible? ¡Ajá, vete a la mierda! Tengo un B10 y gasto 700 dólares, entonces solo un acelerador. ¿Quieres seguridad? ¡Ah, es de maricas, de fibra de vidrio y un volante y más de 600 caballos de fuerza! Esa, quesalitos, es la esencia del Viper. Sí, rebeldía y poder, porque ¿quién dijo que los autos tenían que ser aburridos, carajo? Un auto tiene que representar lo mejor del ser humano. Rebeldía, poder y, por supuesto, muchísima emoción. Pero sobre todo el poder de devorar cualquier V8 que se te atraviese. El Dodge Viper, desde sus inicios, fue el auto americano de producción más rápido de América del Norte. Ni el Mustang, ni el Ford GT, ni el Corvette, nada paraba a la serpiente. Y su quinta y última generación no fue una excepción, pues en el año 2012 se presentó en el Salón del Automóvil de Nueva York el SRT Viper, una total y completamente nueva generación de la leyenda, que dejaría el nombre de Dodge para pasar únicamente a ser SRT Viper. Y es que la hora extinta SRT, Wall Street and Race Technologies, era la hora elegida para otorgar al Viper una nueva modernidad, que si bien dejaría un poco de lado, la naturaleza incontrolable del Viper original para traernos un auto más estable, seguiría con esa misma esencia, pero más refinada, Quetzalitos, porque uno de los enfoques de este auto eran las pistas del mundo. Dodge y SRT querían trasladar todo el lejito de las generaciones pasadas en carreras de turismos, e incluso en Le Mans, al volante de sus compradores más fieles. Pero siendo del Viper, ahora, una experiencia más manejable, y que pudiese llegar a más personas que el antaño. Digo que la conserva porque este glorioso infeliz, cuenta con un motor V10 de 8.4 litros, que despotrica 640 cabellos de fuerza y 600 libras-pie de torque. Una potencia más que brutal para la época, y que, por supuesto, le otorgó el Viper una gran base de fans que le querían sentir la serpiente. Y no, no me refiero a que querían tocar a Saga, sino que querían disfrutar de la experiencia más radical que uno de los autos americanos podrían ofrecernos. Pero más que nada, que los autos americanos tenían que ofrecernos en las pistas del mundo. Y es que hay que recordar que en pleno 2013, los únicos dos autos, por así decirte, que podían hacerte unos tiempos decentes en una pista de carrera eran el Chevrolet Corvette y el Chevrolet Camaro. Sí, el Mustang y el Challenger en una carrera de cuarto de milla sí te partían la madre, ¿verdad? Pero, Quetzalitos, no es necesario decir qué pasaba si metías un Mustang a una pista de carreras. O simplemente a una carretera. Es por eso que el Dodge Viper llegó como un par de aguas. Este ya no era el infierno inmanejable que fue en los años 90, sino que este se volvió en una bestia competitiva, Quetzalitos. Este auto era capaz de hacer unos 100 pasos en la pista de carreras más cercana a tu localidad. Este auto tiene la posibilidad de poder armar un setup completo de carreras o un modo sport personalizado por medio de la misma computadora del auto. Es decir, tú por la misma pantalla de infoentretenimiento podrías seleccionar que cuando utilices el modo track la suspensión fuera a cierta altura, que fuera más rígida o más suave. Así también como una mayor potencia o mayor torque en acelerada, como si del mismo gran turismo se tratara. Esto con el único propósito de crear el mejor auto de carreras posible. Y es que en el año 2011, Grupo Cryder y Fiat, dueños de Dodge, querían segmentar sus marcas y hacer un SRT o Shrteries Technologies, una marca precisamente enfocada en eso. Tecnologías para las carreras en la calle o algo así. Yo no explico en inglés. JDM significa carro japonés en el mercado más barato transformado a performance. Fue el 14 de septiembre de 2010 que en Orlando, Florida, daría a conocer la información de cómo SRT se enfocaría en crear los autos deportivos de estas marcas, entre los cuales, por supuesto, se encontraban los Challenger y Chaya. Pero a pesar de que esos dos nombres sí eran legendarios y muy queridos dentro de la comunidad de los autos, necesitaban un buque insignia. A un bicho que los comandara hacia la nueva gloria, por supuesto. Y viendo cómo la competencia ya tenía planes de resucitar al GT40 y el Corvette, como prácticamente en cualquier época le estaba rompiendo en ventas, decidirían que el único auto capaz de hacerle frente a esos dos titanes era la mítica víbora que todo el mundo amaba. Pero más que eso, la mítica víbora a la que todos detenían. Es por eso que terminando aquella conferencia, Rath Gillies anunció un homo modelo rodante de esta nueva generación del Viper, que ahora pasaría a llamarse únicamente SRT Viper, teniendo el motor y todas las cosas increíbles que les mencioné hace rato. Así no del Viper, que si bien se conservara su cualidades extremas y venenosas de los años 90, ahora era un auto más manejable que si lo veías en una pista de carreras, simplemente ibas a quedar estúpido de ver cómo sonaba. Cómo se movía. Y cuánto costaba. Y es que, queridos Quetzalitos, sería la misma SRT la que acabaría acabando la tumba del mismo Dodge Viper. ¿Por qué digo esto, Quetzalitos? Bueno, por 100 mil dólares creo que ya te alcanza para algo mejor con Dodge Viper. Sí, el Dodge Viper es un auto maravilloso de pista con su propia esencia, pero Quetzalitos, seamos honestos, si te ponen un Viper o un Ferrari, la gran mayoría de ustedes, ojo, yo no, pero una gran mayoría de personas va a preferir un Ferrari a un Viper. Y sí, eso le acabó afectando porque la separación de SRT del grupo Dodge simplemente hizo que los costos se elevaran al mil por ciento, Quetzalitos. Y eso, por supuesto, desembocó en un precio infinitamente mayor para el Dodge Viper, haciendo que sí, este no se vendiera y que, por supuesto, sea la misma SRT la que acabara la tumba del Viper. A pesar de ser un auto asombroso, el fracaso fue tal que mandó el carajo que ellos planes de hacer de SRT una marca enfocada en el purismo deportivo. Lo cual, si me preguntan a mí, pudo haber sido uno de los mayores aciertos en toda la historia del automovilismo americano. Pero pues ni más. Pero bueno, pues ya ni modo. Todos los planes de SRT fueron echados para atrás y la marca volvió al lugar en donde estaba, en los vasos de papá Dodge, de donde nunca tuvo que haber salido. Es por ello que incluso la misma marca emitiría un comunicado donde si llevabas tu Viper de 2013 o 2014, tendrías un descuento adicional de 15 mil dólares y entregabas a cambio tu coche por uno de los nuevos. ¿A qué me refiero con los nuevos? Bueno, como el plan de SRT ya no funcionó, el SRT Viper volvería a ser nombrado Dodge Viper. Aprovechando este cambio de nombres para darle un cambio de aires o un facelift al Viper de nueva generación. Y por ello, darle un nuevo aire. Y por darle un nuevo aire, me refiero a que le otorgaron 5 caballos de los fueros adicionales, un nuevo modo de manejo y gracias a Dios le bajaron el maldito precio. Que si bien si sigue siendo un poco caro, tampoco hay que ser tacaños, carajo. Estás pagando por un B10. Por lo que así, iniciaría una nueva etapa y un nuevo renacimiento para el Dodge Viper. Una nueva etapa donde a pesar de tener el mismo motor, esta increíble bestia sería capaz de alcanzar 331 kilómetros por hora como velocidad máxima y un poderoso 0 a 100 en menos de 3.5 segundos. Que podría cambiar dependiendo de cómo configuraras tu Viper en la consola. ¡Ay, cabrón! Y haciendo de este auto una leyenda que era rápida, potente, hermosa y con una transmisión manual. ¡Sí! Pues sí, Tremel colaboraba una vez más con el Viper para poder otorgarle una caja TR-6060 de seis velocidades manual. Así no de este auto un éxito moderado que tras haber sufrido un fracaso inicial, al igual que los grandes, supo recuperar su camino. Y claro, eso lo hizo sacando algunas muy, muy buenas versiones del mercado. El Dodge Viper GTS era una versión gran turismo, pero con un enfoque en pista de este vólido americano. Pues se encargaba de combinar el lujo en los exteriores y el estilo de manejo, pero con la balanza yéndose más hacia el lado de la deportividad. Por no decir que si bien este no tenía lujo en un Ferrari, uno de los piques, bueno, se estaban codando bastante. Equipado con un motor B10 de 8.0 litros que más tarde fue actualizado en 8.4 litros, el Viper GTS entregaba 640 caballos de fuerza y 600 libras-pie de torque. Este poderoso motor no solamente proporcionaba una aceleración impresionante, sino también un sonido característico que resonaba a través de su sistema de escape de alto rendimiento. El Viper GTS incorporaba un sistema de frenos avanzados y una suspensión ajustable que permitía a los conductores adaptar el manejo según las condiciones de la pista o carretera. Con su combinación única de estilo agresivo, lujo deportivo y prestaciones diferenciales, el Dodge Viper GTS se posicionó como un ícono entre los autos deportivos americanos, atarriendo entusiastas y coleccionistas por igual. Querías una nave para padrotear y con lujo, pero que reventara culos en los rancones, bueno, ahí estaba el Viper GTS. El Viper TA o Time Attack se vio para reventar los cronómetros en las pistas del mundo. Si el GTS era ya una pistilla para los circuitos, el TA era el máximo exponente de un auto para track. Este güey era guapo, era poderoso, era asombroso y... ¿y cómo sigue la canción? Este modelo contaba con exactamente el mismo motor y de una vez les advierto que eso no cambia mucho en las versiones posteriores. ¿Entendieron? Este modelo está equipado con un motor de que producía 645 caballos de fuerza y 600 libras-pie de torque, optimizado para ofrecer una aceleración impresionante y una velocidad máxima formidable. El Dodge Viper TA incluye una suspensión ajustada específicamente con competición, con amortiguadores Belstein de alto rendimiento y barras estabilizadoras más rígidas. Esos ajustes permitían una respuesta más rápida y una conducción más precisa en curvas. Ideal para circuitos exigentes o para meterte en las calles más curvas que puedas ver en tu vida. Además, el Time Attack presenta un sistema de frenos mejorados con discos ventilados y pinzas de freno de alta resistencia, proporcionando una capacidad de frenado excepcional que complementa su potencia explosiva, por lo que con un paquete aerodinámico que incluye un espinero delantero ajustable y un anelón trasero específicamente diseñado para aumentar la carga aerodinámica y las habilidades de altas velocidades generaba una sensación de manejo de un auténtico turismo de carreras. Pero si esa versión te parece magnífica para bajar tus mejores tiempos en el hermano Rodríguez, bueno, te vas a ir para atrás con el ACR. ACR significa American Club Racing y conociendo a los americanos en cualquier maldita parte del continente te darás cuenta que entonces debe de estar bárbara la versión ACR del bike ride. Y sí, el ACR lleva la potencia del legendario motor V18.4 litros a nuevas alturas, generando los mismos de 145 caballos y 600 libras tiene torque y ese maldito misil, con esa maldita potencia permite el ACR acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en poco más de 3 segundos y alcanzar una velocidad máxima impresionante de 332 kilómetros por hora. De eso es tan solo un pelín por abajo de la velocidad punta que tiene un Fórmula 1. El Viper ACR está equipado casi igual que el Time Attack, una suspensión ajustable de carreras y amortiguadores de alto rendimiento y unas barras estabilizadoras ajustables, ofreciendo una agilidad excepcional y una respuesta precisa en las curvas cerradas. Además, cuenta con discos de frenos carbono cerámicos y pinzas de freno de competición garantizando una capacidad de frenado superior ante cualquier situación. Pero lo que más destaca es su gran c... Un gran alerón ajustable, subidos delanteros agresivos, difuores traseros y elementos aerodinámicos adicionales, todos diseñados para aumentar la carga aerodinámica y maximizar la estabilidad a altas velocidades. Pero para Dodge esto no era suficiente, decidieron crear el ACR-X. El Dodge Viper ACR-X es la versión más radical y enfocada en el rendimiento del emblemático Viper, diseñada para dominar en pistas de carreras con su combinación de potencia descomunal y de dinámica avanzada. Producido en los 2016 y 2017 como parte de la quinta generación del Viper, el ACR-X está equipado con el potente motor V10 de 8.4 litros que sí, tenía la misma potencia pero que se caracterizaba por ser el arma definitiva en los circuitos, ya que el Dodge Viper ACR-X destacaba por su paquete dinámico Extreme Aeropackage, diseñado meticulosamente para mejorar la estabilidad y el rendimiento en altas velocidades. Este paquete incluye una de un trasero ajustable de gran tamaño, aspiradores delanteros agresivos, difusores traseros y otros elementos aeronámicos específicamente diseñados para aumentar la carga dinámica y adherencia en las curvas, combinando una dispensión ajustable de carreras y amortiguadores de alto rendimiento y frenos de alto rendimiento. El ACR-X ofrece una precisión y control supremos en la pista optimizados así para proporcionar una aceleración rápida y una velocidad máxima destacadísima en circuitos serranos y por supuesto dándonos el mejor maldito sonido de la historia. Haciendo de esta generación del Viper una absoluta leyenda, un auto que con su mera presencia era capaz de asustar a 15 que se interpusiera en su camino. Un diseño brutal, un sonido brutal y un legado que pocos autos tienen era rápido, era bellísimo y sobre todo lo iban a descontinuar. Pues a pesar de que a la gran mayoría de las personas les fascinaba la quinta generación en el 2015 el grupo Krali renunció que la víbora más perra bestial de América sería descontinuada en 2017 que Fiat Chrysler dijo que la descontinuación del modelo se dio gracias a las bajas ventas pero hay cierto rumor que indica que la verdadera razón por la que descontinuaron fue porque este no pudo cumplir con las normas de seguridad FM, B, S, B, S, B, 226 que requería que absolutamente todos los autos que ingresaran a Europa tuvieran cortinas de aire pero por el motivo que sea el Dodge Viper había llegado al final de su vida. El mítico auto nacido de la mente de Carroll Shelby y Lydia Coca había llegado al final de su producción poco menos de 30 años después de haberse comenzado a producir y dado como se han tornado las estrictas leyes anticontaminantes y de seguridad es poco probable que algún día volvamos a ver una máquina tan formidable como esta. El Dodge Viper vivirá eternamente como uno de los mejores autos jamás fabricados en los Estados Unidos de América y que es un legado increíble comparado únicamente a nombres también legendarios como el 911 o el Chevrolet Corvette no solamente en pistas de todo el mundo sino también en las calles de todo el mundo este auto se coronó como un rey. Sí, yo creo que nunca lo volveremos a ver esto de todo el mundo ¡Gracias!